muy buenas tardes señoras y señores saludos a todos aquí desde el municipio de ulazapa en el departamento de san miguel tenemos aquí a las obras públicas de gubernamentales que están realizando el arreglo de las calles de cada este lugar de este pueblo y veamos pues cómo está trabajando hoy en día el gobierno central para la mejora de las comunidades en el salvador esta parte de esta ya está terminada y al fondo en la iglesia parroquial de ulazapa es una obra muy grande la que están haciendo arreglando toda esta calle de estas calles de cada de ulazapa en la iglesia la iglesia el 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 este es para lado del charcón tenemos la loma linda pues muy bonita la calle bien arreglada pues que bueno que el gobierno está trabajando pues muy bien así es que les traemos más información muy pronto desde Uluazapa te saluda tu canal de todo un poco 561 El Salvador informándote desde el pulgarcito de América para todo el mundo haciéndole saber a todas las personas que vean este contenido que gracias a Dios hoy tenemos un gobierno que si podemos ver la inversión que hace en los impuestos de el pueblo cuídense y que Dios me los bendiga gracias por ver el video